Si esto, y una patria se oye, y el día moreno A centrar en la sangre, es cierto ahora el dinero A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la cera, Soler y otros grandes Y ya los paisanos fueron libres, los pueblos americanos Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesita, ya me hervé, siempre voy por esta callecita Vendo pasteles dorados, para los hombres casados Vendo pasteles caseros, para los hombres solteros Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesita, ya me hervé, siempre voy por esta callecita Vendo lechita blanquita, para tomar en tacita, leche recién ordañada, para tomar de mañana Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesita, ya me hervé, siempre voy por esta callecita Vendo yo, todo lo que necesita, ya me hervé, siempre voy por esta callecita